Lo que soy ahora, soy empresaria, emprendedora y desde pequeñita siempre mi principal juego no eran las muñecas, era cogerle a mi madre todos los papeles que tenía en mi casa, todas las monedas y no sé, me inventaba una especie de oficina un poco rara y jugaba a eso, a gestionar un papel por allí, otro por allí, una persona muy cabezota, muy cabezota, después ilusionada y responsable, me gusta si digo algo que se haga y de la mejor forma posible. Bueno, actualmente llevo la parte de financiera y de administración de Tabola New, soy un poco la mamá de la casa, la que gestiona el dinero y hace o vela porque se se gestione bien. Tabola es la primera revista de mesa interactiva. ¿Por qué interactiva? Porque con la realidad aumentada, nosotros conseguimos que algo físico pueda tener información adicional a través de una simple aplicación. Entonces, una misma foto, de atrás, escaneándola, puedes ver vídeos, galería de imágenes, comprar entradas, diferentes cosas. Entonces, es un poco revolucionar la publicidad física, haciendo ver que se puede conectar la online y la física directamente. Aunque, bueno, realmente no está vigente, pero los dos años y medio con él, aprendí tantas cosas y aunque alguien lo llame fracaso porque no fue, para mí fue un logro poder llevar sola un proyecto, ganar dos programas de emprendimiento y participar en otro a nivel de Andalucía. Bueno, pasión es pasear por el campo, meter los pies en la playa. Al final, la ilusión de levantarme todos los días y sentirme realizada es mi trabajo. Yo creo que mi segunda casa, porque en ella pude afianzar lo que ahora estoy haciendo. Veo que es una buena iniciativa, sobre todo el hacer ver a personas que ya han pasado por ahí, ya sea profesora o alumno, el poder de saber que está ahí, que sigue la universidad siendo su casa, que en cualquier momento puede recurrir a ella y que es súper curioso que, por ejemplo, a mí hoy me permitan poder ir a una clase. Ahora mismo me encantaría poder ir, a lo mejor, a creación de empresa y ves cómo se hace ahora, ves qué se le proponen a los nuevos chicos, si ha cambiado algo, incluso poder ayudar. Al final vas allí y nadie sabe, tú sabes, entonces puedes ayudar, guiarlos. Buah, mi primer día. Mi primer día. Sabía bien dónde estaba el bus que tenía que coger, pero aquel día había tanta gente en el bus, que yo perdí dos autobuses y encima de todo. Llegué y no sabía la clase, llegué, no sé si fueron 15 minutos tarde. El profesor me miró con una cara de, el primer día llegando tarde, la de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Porque yo, cuando empecé con mi proyecto de Recibán, una noche soñaba como que lo veía, lo veía como si fuera real. Y a raíz de ahí, pues me di cuenta de, contra, puedo seguir luchando. Y bueno, pues la trayectoria con Recibán fue muy grande. Y eso, hasta esta vez, que el fin no importa, lo que importa es el camino. Y en ese camino se ha aprendido un montón y al final hace que yo esté donde estoy ahora aún. Seguir luchando por lo que siento, lo que quiero, indiferentemente que después pueda salir bien o pueda salir más. Al final, quien no lo intenta, no gana. Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube buscando Alumni UGR.